Mi nombre es Bepe Galván, soy bajista de Puerto Vallarta y tengo 28 años. Me siento agradecido por la invitación a ser parte de este proyecto porque nunca había estado en un proyecto como este, que tiene mucha calidad musical y que representa un reto en la cuestión de lograr los sonidos, pues obviamente que esperan Mario Flores, ese esfuerzo aporte al proyecto y este proyecto obviamente pues tenga mucho éxito y a la gente que lo consuma, que sienta ese gusto que nosotros hacemos por salir adelante con la grabación, por cumplir con un proyecto que al final de cuentas la gente lo disfrute igual como nosotros al momento de grabarlo, satisfacción total el poder aportar y que suene bien. Realmente al principio no esperaba nada, obviamente yo sé que cada quien tiene su estilo y cada quien tiene una forma de así como de componer, de ver la música y las influencias son diferentes, pero al momento de grabar me encontré con la sorpresa que todas las canciones y todos los arreglos son realmente digeribles y para grabarlos también representa como mucho sabor, la música de Mario Flores me parece muy interesante y a la vez muy, muy sabrosa para escuchar. Invitarlos también a que escuchen la música de Mario Flores, que visiten su sitio, ya sea en Facebook, también tiene su sitio web y pues obviamente la invitación al apoyo a la música que se hace en nuestro país que tiene mucha calidad y obviamente que es música que se hace con el corazón y con muchas ganas de aportar a lo que es el arte y la cultura en nuestro país. Soy Pepe Albán y los invito a que sigan el proyecto de Mario Flores. ¡Gracias!